¿Con qué ibas a dispararme? Nunca he visto un palo que tuviera gatillo, así que supongo que tendrás que matarme a golpes. Tú tampoco tienes revólver. Jesús. Mi mejor sombrero. No tengo otro. Acércate, hijo. No he querido asustarte. ¿Cómo te llamas? Moisés. Moisés, ¿eh? ¿Y por qué no estás en la escuela? Odio la escuela. Si la educación que dan los libros, no es mucho lo que un hombre puede conseguir en este mundo. Hay muchos hombres famosos que nunca han escrito ni leído un libro. Nómbrame uno. Billy el niño. ¿Billy el niño? Esa rata traicionera. No hace más que manosear revólveres. No hace falta ninguna habilidad para eso. Cualquiera puede hacerlo. Vuelve a la escuela. ¡Mira! Se ha desbocado la diligencia. Sí. ¿No vas a hacer nada? Hay poco que yo pueda hacer. ¿Por qué no la detienes? No eres tan viejo. ¡No vas a hacer nada! No! ¡Ah! 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 Estúpido hijo de perra, ¿no sabes que a los caballos desbocados no se les para con una sola rienda? ¡Solo tengo una rienda! ¿Qué diablos se hace conduciendo esta dirigencia, de todos modos? Nuestro cochero nos abandonó en la quebrada del Águila por una absurda cuestión de dinero, y nuestra primera actriz se ofreció a mataros a todos. Caballero, acepte nuestra invitación para la función de esta noche en el próximo pueblo, y lleve un acompañante, un testimonio de nuestra gratitud. ¿Qué espectáculo representan? Una selección de Shakespeare, trozos de César, un bocado de Lear, un bordisco muy especial del sueño. Parece más una comida que un espectáculo. Señor Gibson, a este paso jamás llegaremos a Bell City a tiempo para la función. ¡Arre! ¡Guau! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Sí! ¡Ha sido magnífico! ¡Me salió fatal! ¡Empecé con mal pie! ¡Gracias, hijo! ¿Qué son esas cicatrices en su espalda? ¿Heridas de bala? No, marcas de viruela. ¿Cómo se llama el pueblo siguiente? Bell City. Pero no entiendo por qué alguien quiere ir hasta allí. Nunca pasa nada en Bell City. Charlie Tucker dice que lo más emocionante que puede suceder allí es oír a un pájaro soltar pedos. ¿Quién es Charlie Tucker? Mi mejor amigo. Bueno, hay dos cosas con las que hay que tener cuidado, hijo. Y son con quién te acuestas y a quién escoges como amigo. ¡Vuelve a la escuela! ¡Ya! 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 Hola. Cámbiale el zapato izquierdo delantero ¿de acuerdo? Vale. No, 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 no. No, 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 no. Su padre es el dueño de la mitad de Bell City. Nunca ha hecho trampas en... ¡Ay, calla, Aarón! ¿Quién abre? ¿Ha estado en Bell City antes? No, nunca. Me llamo Leonardo. Encantada. Tengo a la diosa porcuna sentada sobre mis rodillas y me la voy a tirar como está mandado. ¿Me permiten que me siente, caballeros? Vamos a ver su dinero. Da. La vida y hazañas de Harry Holland, el guapo. Vamos a ver su dinero. lleno de culebras. ¿Cuántas? Solamente dos, y no me importan las que sean. Dos. Dos. Ernie, dale a este forastero un par de ases. Sé que no tiene nada, y no quisiera quedarme con su dinero sin que por lo menos pueda acordarse de un par de ases. Abre. Doscientos. No voy. Habría puesto más, pero no quiero asustar a este hombre. Me he propuesto desplumarle poquito a poco. Sus doscientos. Y doscientos más. No voy. Oiga, tendría que empezar a llevar sombrero los días de sol, porque se le está derritiendo el cerebro. Sus doscientos, y otros doscientos más. Puede que mi vista se esté derritiendo tanto como mi cerebro. Ahí solo veo doscientos. Soy solvente, no se preocupe. Demuéstrelo. Lo único que tiene que hacer es preguntar en el banco. Esperaré. Va a tardar demasiado. Bueno, le firmaré una nota. Cualquier banco de este territorio estaría más que dispuesto a cambiar por metálico. Yo respaldo la nota de Reggie. Muy bien, acepto. No hace falta. Full de jotas. Casi nada. Jesús. Es cabela de color al rey. ¡Maldita sea! Bueno, he estado intentando recordar. Y por mucho que me esfuerzo, no recuerdo haber estado sentado jamás a una mesa con un hombre mitad mierda, mitad serpiente. Caballeros. Mírale, aquí está. No has vuelto a la escuela, ¿eh? Ya he salido. Moisés, quiero que te saques de la cabeza esas tonterías sobre Billy y el niño, ¿eh? O quizá pudo quitarle la vida a otros, pero fue incapaz de vivir. Señor Holland. Chicos, largaros ya. ¿Hacia dónde se dirige? Al banco. Usted no puede entrar en ese banco. ¿Y eso? Nos gustaría que pusiese tierra de por medio entre esta ciudad y usted. Lo haré en cuanto canjee este papel por dinero contante y sonante. Se lo estoy pidiendo con buenas maneras. Cuando salga de ese banco, emprenderé mi camino. Le repito que no puede entrar ahí. Me siento confundido. Si tengo esta nota de pago del señor Bell y no puedo entrar en aquel banco, ¿cómo voy a poder cobrar mi dinero? Sí, ese dinero es suyo. Las vacas vuelan. Reggie, lo gané limpiamente. ¿Limpiamente? Es como para reírse hasta vomitar. Un atracador de bancos. Un asesino. Es la pura verdad. Harry Holland, el guapo. ¿Cierto? Hice algunas cosas hace tiempo por las que ninguna iglesia me daría un premio. Pero he pagado por ellas. En la cárcel. Durante 15 años. A mí no me va a sacar ni un centavo. ¡Hizo trampa! Yo tendría más cuidado con la lengua si estuviera en su pellejo. Me está amenazando, sheriff. ¡Ese hijo de perra! ¡Cállate a Reggie! No queremos problemas, señor Holland. Yo tampoco. Dada su reputación, le agradeceríamos que se montara en su caballo. Me marcharé apenas haya cobrado mis 200 dólares. ¡No va a entrar en ese banco! ¡Hola! No sería la primera vez que un representante de la ley me agujereara la espalda. Pero siempre fui capaz de devolverle un par de disparos. Como agradecimiento, diría yo. ¡Maldita sea, Harmon! ¡Te tiene cagado de miedo! ¡Oye, Reggie! ¡Maldita sea! Se lo contaré a tu papi cuando vuelva del este. Te juro que te dará una buena azotaina. ¡Una mierda! Probablemente te quitará la placa. Bueno, Sherry... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo siento, pero el sheriff acaba de decir que... Ese trozo de papel vale 200 dólares. No, señor. No puedo. Páguele. ¿Qué van a hacer cuando tenga el dinero? No van a dejarle salir del pueblo así como así. ¿Qué pueblo? Todo está recién pintado. En paz. Limpio. Aseado. ¿Qué hacéis con vuestra basura? Tiene gracia. Nunca creí que cobraría dinero que se me debe... De la misma forma que lo cobraba antes. Cuando no me lo debían. No tiene humor, ¿eh? ¿Es cierto que es Holland, el guapo? Sí. A casa. Rápido, rápido, rápido. Harman, tienes que cumplir con tu deber de ser en este piojoso pueblo. No voy a permitir que se largue con mi dinero, maldita sea. Se lleva mi dinero. Cierra el pico, Reggie. Ese hijo de perra me hizo trampas y deja el que se largue. Holland. Sheriff. Voy por mi caballo. Porque no tengo la intención de ir caminando hasta México. Que es a donde voy. ¡Le mataré! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Está loco! ¡Ese hijo de perra! ¡No dispara, médico! ¡Que alguien me ayude! Vámonos de aquí, ¿ves? Esto no nos concierne. ¡Dame en un médico! ¡Yo iré por él! ¿Qué diablos están mirando? Cuidado. Ya está. Ya la tengo. Mire. Se pondrá bien, a menos que le dé la gangrena. Cosa la herida. Lo único que he cosido en mi vida ha sido un botón de mi camisa cuando mi mujer se largó con un predicador ambulante. ¿Y eso qué significa? Que no soy médico. ¿Qué? Soy dentista. Oh, mierda. Son cinco dólares. ¿Tres? En vez de alfarjas. Gracias, señor. A lo mejor se pasa por aquí el doctor Webster y le hace una cura como es debido cuando acabe la reunión. ¿Qué reunión? Están discutiendo lo que hacer con usted. Algunos son partidarios de lincharle. ¿Por qué? El serifo muerto. Supongo que ya no tengo la puntería de antes. ¿Tiene algún amigo? Casi todos han muerto. ¿Por qué alguien tiene que sacarle de esta habitación? Yo tengo que marcharme. El ensayo está a punto de... Se lo tendrá que perder. ¿Cómo ha dicho? Siéntese. Señora. Te he dicho que se siente. No se atrevería. Sin su presencia aquí, mi vida no vale un centavo. Siéntese. ¡Ha matado al sheriff! Propongo que cojamos diez hombres y diez rifles. Tomemos ese hotel por asalto y liquidemos a ese gusano, alcalde. Silencio, silencio. Bell City es un sitio respetable y respetuoso con la ley. Tienes razón, Reggie. Tú sabes que ese dinero lo perdiste. ¡Quememos el hotel! ¡Es una brillante idea! Al infierno con vosotros. Ese hotel es mío y nadie va a quemarlo. No seas tan egoísta. Mi primera actriz está siendo retenida como reina. Ese asesino, hijo de perra, la tiene prisionera en ese hotel. Silencio. ¡Alcalde! La única forma de entenderse con ese hijo de perra es levantándole la tapa de los sesos. Reggie, voy a tener que encerrarte por solventar a la gente. ¡Alcalde! ¡Alcalde! Tiene la palabra el director de la Gaceta de Bell City y el señor Lieber. El resto que se calle, por favor. Gracias, alcalde. Antes de quemar el hotel o de hacerlo saltar por los aires o propiciar la muerte de la primera actriz del señor Gibson, ¿por qué no hablamos con ese hombre? ¡Hablar con él! Pienso que podemos pedirle que se entregue a la ley de una forma pacífica y se someta a un juicio. Eres un cabeza de chorlito, Lieber. Es una forma civilizada de hacer las cosas. Por desgracia, el sheriff Harmon ya no está aquí con nosotros para encargarse de ese asunto. Así que... Wally Blotche tendrá que sustituirle. No, señor. Yo no sustituyo a nadie. Eres el comisario. Ya no lo soy. Cuando un tipo como Holland mata a un hombre, es capaz de matar a otro. Yo me retiro. ¿Algún voluntario? Yo hablaré con él. Tu dulzura será más fuerte que la fuerza de tu ira. Y así nos apaciguará. ¿Qué haría si... Siento que se haya perdido el ensayo. ¿Ah, sí? Tu dulzura será más fuerte que la fuerza de tu ira. Sabe una cosa. Deberían sacar partido de la gente que hay a la puerta del hotel y representar delante de ellos. Quizá. Sería el público más numeroso desde el comienzo de esta gira. Oiga. Quiero darle las gracias por todo lo que... Tu dulzura será más fuerte. ¿Qué forma de hablar más rara? ¿Qué es lo que he dicho? No es lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho. Si mi forma de hablar le parece rara, le recomiendo que se fije en la suya. ¿Hablo mal, acaso? No es lo que ha dicho. Tu dulzura será más fuerte. ¿Qué libraco es ese? Como gustéis. Shakespeare. ¿Eh? Olvídelo. Yo he visto espectáculos, ¿sabe? Sí. En las ferias, en las tabernas. ¿Qué cree que esa gente hará con usted? Colgarme de un árbol. ¿Y usted qué va a hacer? Abrirme paso a tiros. Esas cosas que se dicen son verdad. Apártese. Al suelo. Al suelo. Señor Holland. Señor Holland, quisiera hablar con usted. Abre. Entréguese, señor Holland. Sometase a juicio. Todas las circunstancias le serán tenidas en cuenta. Mentira. Verá, no va a poder retener a esa chica aquí arriba eternamente. Haga que toda esa gente se aparte. Tráigame mi caballo y me largaré de aquí. No creo que eso vaya a ser posible. Estoy desarmado, señor Holland. Tampoco mide usted dos metros. ¡Lipper! ¿Se encuentra bien? Va a quedarse ahí tocándose las narices mientras ese asesino se carga a huyín. ¡Señor Lipper! ¿Qué sucede? ¿Cómo haya sido capaz de tocar un pelo a esa chica de... Voy a entrar ahí al tiro limpio. ¿Quién viene conmigo? ¿A qué vino ese disparo? Es su forma de puntuar las frases. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha dicho? Quiere un caballo y la calle vacía. Antes le veré pudrirse en el infierno. No, señor. Nada de caballo. Solo conseguiré una soga alrededor del cuello. Tiene ahí dentro a una chica inocente, alcalde. Tiene usted que guardar la compostura. La estoy guardando. Entraremos y le cogeremos. ¿Ah, sí? ¿Y quién va a entrar a cogerle? Dígame. Solo hay un hombre capaz de eso. Solo un hombre puede plantarle cara a Holland. Sam Nestarred. Yo soy el único cobarde que sabe dónde encontrarle. No, 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 no. Harry Holland el Guapo. Sí. ¿De verdad que le llamaban así? Sí. ¿Harry el Guapo? ¿Dice que ese dinero lo ganó sin hacer trampas? Así fue. ¿Y que le disparó al sheriff después que él le hiriera en la pierna? Usted lo vio. Entonces, entréguese. ¿Está loca? Le dejarán en libertad si existe la justicia. ¿Qué justicia? Ese hombre le prometió un juicio justo. Mentira, quieren sangre. Claro que me juzgarán y luego me colgarán. ¿Por qué está tan seguro? Porque lo estoy. La única forma que tengo de salir de este pueblo es a tiro limpio. ¿Y a mí qué me va a ocurrir? ¿Y a mí qué me va a ocurrir? ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy buscando a Sam Starrett. ¿Para qué lo quiero? Para algo que sólo él puede solucionar. Búsquese a otro. Eso que lo decida él. Yo hablo en su nombre. ¡Pamplinas! Nadie habla en nombre de Sam Starrett. ¡José! Un momento, muchacho, no he venido a buscar líos. Me roto el culo para llegar hasta aquí y no me iré sin haber hablado con él. ¿Quién es usted? Wally Blodgett, un amigo suyo. Espera. A Sam no le gustaría saber que me han echado de aquí. Hable con él y se marcha. Venga por aquí. Oye, sal de ahí, maldita sea Bill Drake, sal de ahí, tira tus armas. ¿Bill Drake? Dios mío, está delirando. Una y otra vez. Escucha. Bebe su mezcal y se acuerda de los nombres de todos los que ha matado. Es lógico. Ese era su trabajo. Sam, soy yo, Wally. Estoy aquí, Sam. Despierta. Wally. Eso es. Tomemos una copa. Debajo de la copa. Muy bien. No, ya basta. Déjale. Ni una copa más. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya está bien. ¡Mierda! Acabo de llegar de Bell City, Sam. Quiero un trago. Te necesitan, Sam. Te necesitan. Nadie puede ocuparse de Harry si no eres tú, Sam. ¡Sam! ¡Sam! ¡Te necesitan! ¡Ayúdame! ¡Quita, quita! Quiero un trago. ¡Hijo de perra! ¿Cómo puede beber tanto sin morirse? Sí. ¿Por qué no se muere? ¡Por favor! ¡Estese quieta! ¡Tiene que dejar de que vuelva a ser sheriff! ¡No! ¡Es para lo que nació! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! Llegó a mí un hombre triste. ¡Ahora es feliz! ¡Qué más da que beba un poco! ¡Yo le quiero! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Y ahora váyase! Voy a traerle algo para comer. Y cuando vuelva, quiero que usted no esté aquí. Claro. No. 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 No, no, no. ¿Qué es lo que hay en México? ¿Por qué? Por hablar de algo. Siento curiosidad. Cuando murió mi mujer, mi hija se fue allí. Tiene dos niños. ¿Tiene usted nietos? Son muy pequeños. ¿De qué edad? Mi hija se casó muy joven. Igual que yo. Debió ser un matrimonio entre menores. ¿Sabe coser? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, Sam, te voy a quitar la mordaza solo para darte algo de beber. ¿Dónde estoy? ¡Desáltame! ¡Shh! Sam, cállate. No grites. Creo que he visto unos forajidos hace un rato y los están acechando. Me ha raptado, hijo de la... ¡Shh! ¿Qué voy a hacer contigo? Tengo que darte algo de beber o si no te mueres. Pero también tengo que pensar en mi pellejo. Vamos a intentarlo otra vez, ¿eh? ¡Es agua! ¡Maldita sea, Wally! ¿No tienes un poco de tequila o mezcal o que sea? No, de eso nada. Wally. No, no voy a darte nada porque te necesitan, sobrio. ¿Me necesitan? ¿Dónde? ¿Dónde me necesitan y para qué? Te llevo a Bell City. Necesitan un sheriff con agallas y les prometí que te llevaría. Pues lo siento mucho, pero no pienso irse. ¿Cómo te sientes? Me siento hecho una verdadera pena. Así es como me siento. Estoy muriendo, Wally. ¿Me muero? Venga, dame un trago. No, no. Ni una gota hasta que no comas algo antes. Cometelo, aunque te den ganas de devolver, Sam. Si no, no te daré ni una gota de alcohol. No, ¿cómo no? No puedo comer. Lo siento muchísimo. Yo no te daré alcohol hasta que te lo pruebes un poco de comida. No, 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 no puedo comer, Wally. Así que, abrir la boca. Vamos. Bueno. Vamos. Si como, luego me darás de beber, Wally. Pero al menos inténtalo. Bueno, lo has intentado. Bien, fíjese en una carta. Y recuerde cuál es. ¿Qué carta ha elegido? El cuatro de piques. Búsquela. No está aquí. ¿Seguro que la vio? Pues claro que sí. Tiene que estar en algún sitio. ¿Ves? La cosa está fea. La puerta está abierta. Pero esta vez no se le ocurra volver. Me iré cuando esté preparada. Señora, ¿tiene usted agallas? Si las tuviera, me habría quedado trabajando en Inglaterra. ¿Y por qué no lo hizo? No pude. Habría avergonzado a mi familia. Las chicas de buena familia no se dedican al teatro. Está usted muy lejos del hogar. Dos. ¿Y si consigue llegar a México? Oh, llegaré. ¿Qué hará allí? No mucho. Comer, dormir, trabajar en la granja de vez en cuando. Y contemplar la salida y la puesta del sol. Bastante aburrido, ¿no le parece? ¿Dobles parejas? No, a mí no me lo parece. Tengo full. Usted. Pero por todos los demonios. Creí que les habíamos despistado. ¿Cuántos son? No sé, vi a dos de ellos a caballo. Quizás haya más a pie. Seguramente solo tienen una o dos armas. Si no, nos habrían atacado antes. ¡Eh! ¡Hola! ¿Me escuchan? Sí, os escuchamos. No queremos hacerle daño, señor. ¡Queremos ser amigos! Entonces, ¿por qué demonios disparáis? Mi amigo cometió un error. ¡Os tomó por un venado! ¡Montón de mierda! Será mejor que me deshacés, Wally. ¿Qué queréis? ¡Queremos ser justos y honestos! Somos cinco personas y solo dos caballos. Y ustedes son dos personas con dos caballos. ¿Podrían darnos uno de sus caballos? ¡Eso es todo! ¡Venga, díselo! ¡También tenemos solo dos armas para cinco personas! ¡Tal vez nos podrían dar otras dos! ¡Diros al cuerno! ¡Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Señor! ¡Mi amigo desea matarles a ustedes! ¡Me están poniendo muy difícil ser buenos, señor! ¡Escucha, mamarracho! ¡No tienes idea de con quién te estás metiendo! ¡Tengo a Sam Starrett aquí conmigo! ¡El defensor de la ley más temible que jamás haya existido! ¡Me oye! ¡Sam Starrett está conmigo! Supongo que no han oído hablar de mí igual. ¿O les importa un comino? Será mejor que me des mi arma. El gringo dice que su amigo es Sam Starrett. ¡Es puro cuento! ¡Starrett solo sirve para chupar tequila! ¡Déjame y que le mate! ¡Muy bien! ¡Ten! ¡Hijo de perra! ¡Y procura apuntar este trasto en la dirección correcta! ¿Te acuerdas de cómo se utiliza un revólver, no? ¡Espero que sí, Wally! ¡Señor! ¿Cómo vamos a saber si está usted con Sam Starrett? ¡Asoma tu rostro mugriento y verás como te enteras! ¿Qué te ha parecido, Wally? ¡Vámonos! 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 ¡Es Starrett! ¡Rápido, rápido! ¡Solo Starrett puede disparar así! ¡Ese es! ¡Sin duda! ¡Y ahora venga ese trago! ¡Lo siento, Sam! Buenas noches, señor Morlecay Buenas noches, señora Bakí Buenas noches ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vaya, por Dios. Baje, baje. Deje que suba yo primero. Deje. Bien. Eso es. Ahí voy. ¿Preparado? Sí. Ahora. Arriba. Adentro. Eso es. ¿Por qué dentro de una alfombra, Wally? Este hombre no tiene piernas. Mordecai, ponga atención. Si dice una sola palabra de esto a cualquier habitante de este pueblo, le freiré como un par de huevos. Ahí dentro se va a ahogar. A usted lo único que tiene que preocuparle, lo único que tiene que hacer es decirle al alcalde que Sam Starrett se encuentra en este cuarto y que mañana acudirá a la reunión. ¿De acuerdo? Vamos. Está bien. Te daré un trago si me prometes no emprender lagritos. ¿De acuerdo? ¿Te sientes mejor? Ah, Wally, 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 te voy a matar. Eres un pez. Y a por eso... Y a por eso... ¡No me parece! Harry, ¿estás dormido? No. ¿Tanto te duele la pierna? El dolor me mata. Tienes suerte de que así sea, te lo puedo asegurar. Porque si no... Holland está allí aterrorizando a esa chica a la que tiene como rehen. ¿Quién sabe lo que le estará haciendo? Nadie se atreve a acercársele por temor a que la mate. Y yo... tengo que ir y enfrentarme a él. Le dije al alcalde que eso es lo que harías. Pues vete al diablo porque no pienso hacerlo. ¡Tienes que hacerlo! ¡Se lo he prometido, soy el comisario! Hazlo tú. ¡Pero tú eres el sheriff! No, no lo soy. ¿Por qué no me das un trago? Solo te lo daré si me prometes que te enfrentarás a Holland. Bueno, te diré lo que vamos a hacer. Me desatas, me das esa botella y... me comprometo a estudiarlo. Bien. pero un trago pequeño, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bolán! 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 Queremos hablar con usted. Asómese a la ventana. Nadie va a dispararle. No te acerques. Será mejor que se asome y escuche lo que tenemos que decirle. ¡Sam! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Maldito sea! ¡Vamos! ¡Levántate, Sam! ¡No me oyes! ¡Vamos! ¡Venga! Te doy mi palabra de que nadie va a dispararle. ¿Qué quiere? Que nos entregue sus armas y a la chica. ¡Venga a buscarlas! Tenemos a alguien que va a hacerlo. Vaya. ¿Puedo saber quién es ese alguien? Sam Starrett. No me lo creo. Starrett hace tiempo que no lleva placa. Pues ahora la lleva. Y está aquí. No le veo. Starrett. Starrett. ¡Maldito sea! ¡Ahora mismo va! Sam Starrett. ¿Le conoces? Sí. Le conozco. ¡Starrett! ¡Holam quiere verle! ¡Sam Starrett! Tienes que poner de tu parte, Sam. Te daré un trago si eres capaz de decir lo que sea. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Un momento! Por favor, Sam. Por favor. ¿Con qué de verdad estás ahí? Por amor de Dios, di algo. ¡Cuánto tiempo, Harry! ¡Eh! ¡Cuánto tiempo! ¡Y ahora entréguese! ¡Holam! ¡O si no, tendrá que ir él y sacarle de ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sam! ¡Cuidado! ¿Te contesta? ¡Ahora me doy cuenta! ¡Ahora me doy cuenta! Solo, solo era un farol que me tiré para que vieran que conocí a gente importante. Sobre todo a ti, porque tú eres el mejor. ¡Maldita sea! Yo te admiraba, Sam. Como nunca he admirado a ningún hombre. Tú eras la ley. Necesitábamos. ¡Todos! La gente no podía protegerse de los que los tomaban por ganado al que podían ordeñar cuando les apeteciera y matar cuando les diera la gana. Para eso viniste a este bendito mundo, Sam. Y no para convertirte en un borracho que volviste a los últimos años que le quedan de vida. No se me daba mal la cosa, igual. ¡Sam! ¡Mal! No había otro como todo. Sam Starrett... ¿Quién es ese individuo? ¿Quién es Sam Starrett? Oh, un señor mayor. Era un sheriff. ¿Fue tras de ti alguna vez? Alguna que otra. Era muy bueno. Tal vez lo siga siendo. ¿Sabes una cosa? En una ocasión pude haberle matado. Pero no lo hiciste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Matarle. Esta vez sí. Mató al sheriff. Pero el sheriff desenfundó primero. Después de que Reggie recibiera un disparo en la mano. Pero ese tal rey ya había desenfundado antes. Holland estaba a punto de matarle. A mí me parece que solo intentaba defenderse. Dime, Wally. ¿Para qué estoy yo aquí, concretamente? ¿Para matar a Holland? No. Para reducirle y que se someta a juicio. Comprendo. Solo tengo que extender mi mano, sonreír y pedirle que me entregue su revólver. Y con eso este pueblo se dará por satisfecho. Ya sé, Wally. Lo que quiere ver esa gente es... Un duelo. Ver muertos. Será mejor que te vistas, Sam. La gente quiere conocerte. Ya. Yo también necesito afeitarme. No, Wally. Solo un poquito. No, hasta después de la reunión. Sájame. No, no, vas a beber hasta después de la reunión. Lo quiero ahora. Dame eso. No, no, Wally. Dame la botella. Déjame, Wally. Déjame. Quieto o la rompo. ¿Qué? Si la rompes, Wally, te arranco los huevos. No tengo huevos. Nunca los tuve. Y tú no beberás ni una sola gota hasta después de la reunión. ¿Después? Después. Después. ¡Vamos! Shale Festar, nos sentimos muy honrados de tenerle aquí. Pase usted, por favor, Shale. Pase usted. ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué tal, Shale? ¿Qué tal? ¿Quiere beber algo, señor? ¡Ojo! ¡Queremos oírle, Sheriff! Lo primero que debería hacer es... ¡Matar a Holland! Lo primero es que se me pague. Ya nos hemos ocupado de sus trámites, Sheriff. ¿Ah, sí? Sí, así es. Doscientos dólares. No está mal. ¿Dónde demonios vas? No es suficiente. ¿Pero qué le pasa? ¿Cuánto quiere? Para ponerle un collar a ese perro rabioso que tiene allá arriba bastante. ¿Cuánto? ¿Por llevar ante el juez a Harry Holland? O... Por cargárselo. Por cargármelo. Dos mil dólares. ¡Son suyos! Usted debe ser Reggie. Pues... Eso lo sabe hasta el tonto del pueblo. Reggie, ¿estás loco? Eso significa más de cinco dólares por cabeza por cada hombre, mujer y niño de este pueblo. ¡Pues si no lo pagaré yo de mi bolsillo! ¡Pues si no lo pagas! ¡Pues si no lo pagas! Asunto arreglado. Sheriff. ¡Mierda! ¡Muchas gracias, Sheriff! ¡Muchas gracias, Sheriff! ¡Muchas gracias, Sheriff! Tinte para el cabello. Harry, la cena está lista. Es bueno para la caspa. Hace maravillas. Me lo dio un anciano jefe indio. Hay cada vez más gente ahí fuera. Pues mi padre solía decir, si ves mucha gente junta, haz que canten o pon pies en polvorosa. ¿Debió ser un hombre muy listo? Pues no tanto. Se subió al tejado de nuestro establo en plena tormenta para ver si funcionaba el pararrayos. Sí, después del entierro, mi madre le cogió ojeriz al establo y lo quemó. ¿Ves? ¿Qué te parecería si nos tomáramos una gotita de whisky? ¿Por qué? Soy Sam Starrett. ¿Por qué no desatas a esa chica y la dejas bajar hasta aquí? Sin la chica, ¿qué os impediría ponerle una bomba al hotel? No tenemos intención de matarte. Solo de llevarte ante el juez. Baja y deja de pegar gritos. Sube tú. No, baja tú. Maldita sea. Sube hasta aquí y lo discutiremos tomando un whisky. Es astuto ese hijo de perra. Casi como uno. Descorre el cerrojo. Puedes pasar. ¿La ha maltratado, señorita? ¿De vez en cuando? Cierra. No es propio de ti, Holland, esconderte bajo las faldas de una mujer. Tampoco es propio de ti, Starrett, meter tus narices donde no te llaman. Dicen que robaste un dinero y mataste a un hombre. Son unos embusteros. Pues eso lo dilucidaremos en el juicio. Bendita sea mi madre. ¿Lo saben? ¿Que si saben qué? ¿Que estás alcoholizado? Con alcohol o sin él, puedo contigo, Holland. No, no lo saben. Si no, no te habrían dado este encargo. Jerry, ¿se encuentra bien? Estoy negociando. Estamos hablando. Marchaos a casa. Todo el mundo a casa. Bien, así que... no desenfundaste primero. No. Tuviste que matar al sheriff. Una costumbre. Oye, deja que se marche la chica. Yo quiero quedarme. Arriel, guapo. Bueno, y ahora que he tenido la oportunidad de reflexionar sobre... de esta situación... de esta situación... estamos metidos en un buen lío, ¿eh? Bueno, no es la primera vez. No, claro. ¿Te acuerdas cuando le disparaste a aquel juez en la garganta? Ay, el viejo Nat Fawcett. Y en su propio tribunal. Era un hijo de perra. Supongo que ya estará muerto. Pues así lo espero. ¿Qué tiempos aquello? Bueno, las cosas han cambiado, Harry. Tú has envejecido y... Pues... eso nos pasa a todos, camarada. Pero tú eres mucho más viejo que yo. Yo era un chaval cuando nos conocimos. Estabas en la banda de Jesse. Y todo el mundo sabe que eras mayor que él. Venga, ya. Está borracho. Yo tengo menos... ¡Cuál viento seas! No, no has cambiado en absoluto. Ni una pizca. Aquella vez te seguí hasta aquel pueblo. Creí que te iba a encontrar donde el barbero, mirándote al espejo. Madre de Dios, Starry. Tenía que haberte matado aquel día. En la quebrada de Saiguaña. Sí, pero si no lo hiciste, ¿por qué no pudiste? No me provoques. Allí estaba a cien kilómetros de ninguna parte. Sin nadie que nos viera. Me quité la manta y allí estaba Harry Holland, el guapo. Me había estado persiguiendo durante diez años. Estaba de pie, tan grande como la vida misma, mirándome. Pero no desenfundó. Tampoco recuerdo que tú lo hicieras. ¿Por qué no desenfundaste, Harry, el guapo? Como no llevabas un arma en la mano, yo... Ah, mentira, cochera. Me sonrió, se subió a su caballo y se alejó porque no había nadie para estrecharle la mano y decirle, he visto a Harry Holland batir a Sam Starrett. Escucha, Starrett, a todo el mundo le habías estado diciendo que me ibas a matar. ¿Por qué lo desenfundaste? ¿Eh? Ya. Estaba harto de tantas muertes. Y te alcoholizaste. La vida está llena de sorpresas. Sí, como la de encontrarte en este pueblucho de mierda. No te preocupes, voy camino de México. No, 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 de eso nada. ¿Qué quieres decir? Yo voy a impedírtelo. ¿Por qué? Me han contratado. Perdona. L'he facit pel dinero. Sorpiós. Sorpiós. Alcalde. Mira, alcalde, ¿viste el sheriff? Hola, sheriff. Creí que no bajaría nunca. ¿Tiene mi dinero, Reggie? ¿Qué ha pasado ahí arriba, sheriff? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está ese juez? Camino del pueblo. Viene de Union Wells. Union Wells, eso. Está más de una semana de aquí, ¿no? No, ya no. Tenemos un tren que llega a ocho kilómetros del pueblo. Vendrá pasado mañana por la mañana. Oh. Tendremos que quitar a toda esta gente de las calles. Esto no es ningún circo. Yo me encargaré. ¡Todo el mundo a casa! Vosotros también. Vamos, chicos. Por favor, fuera de aquí. Retírense. Retírense. Márchense, por favor. Aquí no hay nada que ver. ¿Dijiste que después? En la habitación. Dame esa botella, Wally. Serán, por el amor de Dios, en plena calle, ¿no? Es tú, Brutus. Esta ha sido la muestra, damas y caballeros. Una simple introducción a las matanzas que podréis presenciar. ¿Por qué vivimos una época sangrienta? Es solo un sacrificio ofrecido a los dioses. Adultos, veinticinco centavos. Se servirán refrescos. Arriba. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡He dicho que te levantes! Vaya. ¿En qué puedo serviros, muchachos? Enséñanos cuán rápido puedes montar en tu caballo y largarte de este pueblo. Me marcharé de aquí en cuanto juzguen a Joran. No va a haber necesidad de ningún juicio. El juez itinerante está a llegar. El juez itinerante puede seguir su itinerario porque no vamos a necesitarle. Pero nosotros hicimos un trato, Reggie. Un trato con un borracho es una mierda de trato. Además, sé que te habrías escapado con el dinero antes de hacer frente a Joran. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás tramando? ¿Vas a atacarle por sorpresa? ¿Vais a matar a la chica y conseguir que os lleguen de pronto? ¡Cállate! ¡Cállate de una vez, bocazas, hijo de perra! Y ahora... quiero que me devuelvas ese dinero. ¡Rápido! Puede... Puede que esto te anime. Eche un trago, sheriff. ¡Qué diablo! ¡Vamos! Eche un trago. No hagas que me enfade, Reggie. ¡Venga! Pásale la lengua. Nadie se va a enterar aparte de nosotros. Y nos importa un pimiento. ¡Venga! Pásale la lengua. ¡Maldita sea! ¡Es la segunda vez! Hay que ver cómo sudas, Reggie. ¿Y vosotros no servís para nada? Ya sabes dónde queda la cárcel, Reggie. Vete para allá. ¡No es justo! ¡Tanto! No estoy nada contento con usted, Starrett. Puede creérselo. Se supone que es mi empleado, por amor de Dios. Es la última vez que trabaja en este pueblo, Starrett. ¡Se lo aseguro! ¡No es justo! Pero, ¿qué diablos pasa? Estos chicos necesitan permanecer una temporada en un sitio seguro. Enciérralos. Adentro. Y no me manchéis nada de sangre. Salgo de aquí, chicos. Vamos a casa. Ustedes también. Vamos a casa. Vosotros. Habrá día de ahora mismo. Habrá día de ahora mismo. O he hecho todo esto abajo, ¿eh? Oiga, Jerez. ¿Desde cuándo están construyendo eso? Ah, pues... ¿Desde que Holland se encerró en el hotel? Bajad ya yo ahora mismo. Vamos. Os lo he advertido. Yo di la orden personalmente. Y ahora el que le da una orden soy yo. Quiero que traigan todas las armas de este pueblo a la cárcel y las guarden bajo llave. Antes de que yo lleve a Holland delante del juez. ¿Entendido? ¿Wally? Sí. ¡Fuera todos! Usted quería un sheriff y yo se lo conseguí. Son ellos mismos los que se crean y ahora esta oportunidad os abate. He dado de mamar y se lo grato que es amar al tierno ser que sorbe mi leche. Bien. Pues en el instante en que sonriese ante mi rostro, le hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus encías desnudas y despedazado el cráneo de haberlo jurado. Como vos curasteis esto. La madre que me parió. De Lady Magda. Dios mío, pez. Nunca había oído nada parecido. Has estado estupenda. Y ahora dime, ¿qué significa? Significa que si dices que vas a hacer algo, hazlo. Starry tenía razón cuando dijo que necesitabas un público. Ah, estaba borracho. Harry, sé sincero contigo mismo y sucederá como la noche sucede al día que no podrás ser falso con hombre alguno. Hola. ¿Y ahora qué tripa se te ha roto? ¿Por qué no bajas y dejas que te encierren una celda para protegerte hasta que llegue el juez? Venga, Sam, sabes que me las veré negras con un juez de este pueblo. Está en camino un juez de Union Wells. Eso está, semanas de aquí. Llega mañana por la mañana, en tren. Será un juicio justo, te lo prometo. Lo pensaré. Lo pensaré. Llega mañana por la mañana. Llega mañana por la mañana. ¡Vamos! Me han dicho que han cogido ustedes a Harry Hall. Eso es. ¿Dónde está la cárcel? Aún no la hemos metido en ella, pero lo haremos muy pronto. Bien. ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde está el que Hall le metió un balazo en el cuello? ¿Dónde está la cárcel? Soy yo, Sam. ¿Y ahora qué quieres? Venga, abre. ¿Quién está contigo? Nadie, papito sea. ¿Ha llegado el juez? Desde luego que ha llegado. ¿Y qué? Snath Fawcett. ¿Me prometiste un juicio justo? Sí, ya sé lo que dije. Tengo una idea. Hijo de perra. Ha violado, ha robado, ha saqueado, ha asesinado. Y al dar muestras de indulgencia sería traicionar las aspiraciones de este gran país nuestro. Que nuestro señor sea quien dicta el veredicto. Harry Holland, te condeno a ser ahorcado por el cuello hasta morir. Sus palabras suenan muy bien, señor, pero me temo que el señor Holland las haya escuchado antes y ahora no va a entregar su libertad para ser juzgado por usted. ¿Sabe que estoy aquí? Lo sabe. ¿Y cómo vamos a sacarle de ese hotel? Le desafiaré a un duelo. Quedará libre si gana. Y si muere, se habrá hecho justicia. Le diré que salga mañana al amanecer. Solo él y yo. Solo él y yo. Lo sabes y lo sobró. Quedá. Quedá. Grilion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta la chica! ¡Ves! ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 Aún estás a tiempo de entregarte, Harry. Que se entregue tu madre, Sheriff. ¡Gracias! ¡Señor Holland! ¡Gracias! 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 ¡El hormiga lo ha conseguido! ¡Ha matado a Harry Holland! ¡Buena puntería, Sheriff! ¡Buenísima! ¡Apartaos! Se acabó el espectáculo Cuali, coge un par de hombres y subele a la diligencia Me enteraré yo mismo Así ya habréis sacado provecho a vuestro dinero Esperemos que Bell City no vuelva a presenciar un hecho así ¡Hombre! ¿Hay aquí algún caballero al que le gustaría un trago de buen whisky? Desde luego que sí Bueno, yo no soy bebedor, pero echaré un trago para celebrarlo Esto se pega como barro rojo Es un invento de Gibson Pegamento y katsu Creo que tienes en tu poder algo que me pertenece ¡Oh! Ni seguro de vida Aquí está tu mitad, socio Sabes una cosa Creo que desenfundé antes que tú No, de eso nada Voy más rápido que tú durmiendo Eso es mentira Es la verdad No, no lo he No, no lo he Te he ganado también No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.